Grabar. Decía, porque una mujer trans se entiende a sí misma como mujer y se le reconoce en la sociedad como tal, pero biológicamente no lo es. Es varón, porque ni sus órganos ni su formación genética son femeninos. Aquí tenemos un problema realmente conceptual, un problema conceptual, perdón, realmente serio. Porque una persona dice, yo soy mujer, pero biológica y genéticamente no lo es. Ni sus órganos sexuales ni su formación genética son femeninos. Entonces, ¿qué significa ser mujer? El ser mujer o ser varón no tiene absolutamente ninguna conexión con la percepción subjetiva de cada uno, con la autopercepción interna de cada uno de nosotros. No tiene ninguna relación. Repito, el ser mujer o ser hombre no tiene absolutamente ninguna conexión con la realidad personal de cada uno, porque eso está previamente definido por la realidad biológica. Ese es el fundamento científico objetivo. Y siempre ha sido, desde siempre ha sido, la doctrina de la iglesia sobre la sexualidad. Contradecirlo, contradecir todo esto, doctrina milenaria, como lo hace la arquidiócesis de Guadalajara, es oponerse directamente al plan de Dios, que nos creó varón o mujer, sin sexos intermedios. La autopercepción no me va a decir lo que nace de los sentimientos y de la imaginación. ¿Por qué? Porque esto es una locura. Porque los términos varón y mujer son términos que tienen o hacen referencia a una realidad concreta, a una realidad específica, a una base bioquímica, biológica, hormonal. ¿Sí? Glandular del sistema endócrino. Que se puede comprobar experimentalmente. Se puede comprobar empíricamente. Se puede comprobar de modo irrefutable. Y cuando viene un arzobispado a decir lo que dijo, entonces ese arzobispado está apoyando un pecado contra la naturaleza y está apoyando en sus hijos una psicopatología que puede ser mortal. Busquen, por favor, en sus buscadores, busquen, por favor, testimonios de transexuales arrepentidos. Van a salir cientos, cientos de testimonios, testimonios de transexuales arrepentidos. Y con que vean los tres o cuatro primeros, los más dramáticos siempre los ponen hasta arriba en el buscador. Son verdaderamente desgarradores. Ah, pero no. Ahora resulta que el arquidiócesis dice, si tu niño a los cinco años dice ser niña, acompáñalo en su proceso de hormonización. Y facilítale el acceso a las cirugías necesarias para que llegue a verse como él se autopercibe. Es como si el demonio se hubiera metido no a la sacristía, no al Vaticano, sino a la inteligencia y al corazón mismo de los dirigentes de este arzobispado. Estamos pues ante un acontecimiento que tenemos, al que tenemos que oponernos, que tenemos que denunciar, que tenemos que combatir. Así que si alguien viene y me dice que se siente de tal género, bueno, que es de tal género, soy varón, pero me siento mujer. ¿Qué tenemos que hacer? Oponernos, oponernos y hacerle hasta donde sea posible hacerlo, hacerle ver un error existencial, un error contra su naturaleza, un error contra la ley de Dios y un error que le puede costar la vida a los 25 años. Y si no, cuando mucho, antes de los 50. Testimonios sobran y les ruego que vean el estado mental y físico deplorable de las personas que se han arrepentido. Y a pesar de que se han arrepentido, podríamos decir que la mayoría de ellas, por no decir la totalidad, son verdaderos guiñapos humanos. Son verdaderamente, ¿cómo decirlo?, carne sufriente, carne dolorosa de una pasión inútil, que es la pasión desorbitada y desgobernada de querer ser aquello que no somos. Recuerden la definición de soberbia que dimos el lunes. Soberbio es aquel que quiere ser lo que no es, que quiere hacer aquello para lo cual no está facultado para ser, ni para ser, con H de A, ser, ni para ser, con S de ser. Porque ni lo tiene, ni lo es. La mujer ni tiene la virilidad, ni es viril. El varón ni tiene la femineidad, ni es femenino. Aunque amanerado pudiera ser. Pero eso no lo hace mujer. Sigue siendo un varón amanerado. Y una mujer machorra, sigue siendo genéticamente mujer, aunque ella se oponga, y aunque ella lo niegue. Repito aquí el pensamiento preciso, macizo, conciso, de nuestro gran líder espiritual, don Benedicto XVI, el papa Ratzinger, que dijo, antes de morir, lo escribió. Pero la ideología de género es la última rebelión de la criatura contra su creador. Rebelión mediante la cual pretende convertirse en un recreador de su propia naturaleza. Y Benedicto advierte la mar de desgracias para todas las personas que atenten contra aquello que la naturaleza nos dio. La genética masculina, la hormonización masculina, o la genética y la hormonización femenina, y sobre todo, ese mensaje escrito por Dios mismo en nuestros genes. Porque quiso que fuera tan clara su creación, que no nos dio la manera de poder alterar el mensaje genético. Por más que avance la ciencia, será imposible que de aquí a diez mil años, un millón de años, o los que la humanidad alcance a vivir antes de autoaniquilarse con el botón atómico. Será imposible, repito, cambiar gen por gen. Cambiar molécula por molécula. Cambiar célula por célula. ¿Qué cosa más absurda e imposible? Pretender hacerlo. Entonces, pretender hacerlo... Pretender ser el creador de uno mismo. Es un acto contra natura y es un acto tremendamente luciferino de soberbia. Es querer tomar la naturaleza en las propias manos y querer alterarla conforme a los propios caprichos. Incluso, un comentario final sobre este asunto. El cerebro es el encargado, el cerebro de cada quien, es el encargado de entender la identidad de género. Pero el cerebro también está condicionado por la estructura genética de la persona humana. De tal manera que las células femeninas no funcionan cerebralmente igual que las masculinas. La mujer tiene predominancia de un hemisferio. La mujer tiene predominancia de las emociones. La mujer tiene predominancia por la intuición. El hombre tiene predominancia por el hemisferio opuesto al de la mujer. Y además, tiene un predominio de la racionalidad por encima del sentimentalismo, por encima del romanticismo. El cerebro masculino es matemático. El cerebro femenino es creativo. Es intuitivo. Es emotivo. Eso no implica que las mujeres no puedan ser buenas matemáticas. Pero tienen que hacer un esfuerzo. Y eso no las hace masculinas. Simplemente, les añade una habilidad con la que no nacieron. Como una persona que no nació con la habilidad para jugar cualquier deporte y resulta que a base de practicarlo llega a ser una star, una estrella de un deporte para el cual genéticamente no fue facultado. Eso es posible gracias a la libertad humana y a nuestra inteligencia y a nuestra capacidad de poder convertirnos en aquello que potencialmente ya somos. Es decir, en mejores versiones de nosotros mismos. Eso sí es factible. Pero pretender convertirnos desde la niñez en aquello que no somos, no hemos sido y jamás seremos, es un pecado de soberbia contra la obra de la creación de Dios. Y pretender acompañar al niño en su naciente de generación, en vez de oponerse rotunda y radicalmente, es condenarlo a la condenación eterna. O cuando menos, mientras él se da cuenta ya joven o adulto, es condenarlo a los dolores brutales de una disforia de género que solo le acarreará los más grandes dolores, los más grandes desconciertos, y sobre todo, para terminar, el estado en el cual quiere vernos a todos sumergidos nuestro enemigo. Y ese estado es particularmente frecuente, particularmente propio, de la persona no binaria, de la persona que no se reconoce ni como mujer ni como varón. ¿Saben cuál es ese estado al cual el demonio nos empuja con todas sus fuerzas, con todos sus trucos, con todas sus seducciones, con todos sus engaños y con todo su poder? Depresión. No. Te equivocaste, mi querido Ricardo. Desolación. Que es una depresión infinitamente más profunda que la mera depresión. Porque en la desolación hemos perdido toda esperanza. En la desolación abandonamos la lucha. ¿Ya para qué? Estoy condenado. De hecho, ahorita mi principal paciente en este sentido es una mujer joven, de treinta y tantos años, que se da por condenada. en vida. Y por más que lucho semana a semana con ella para sacarla de su desolación, hasta el momento su familia y un servidor nos hemos visto impotentes para lograrlo. yo no he caído ni caeré en la desolación ni me daré por vencido fácilmente. Soy un hueso duro de roer. Pero en este caso tan brutal, tan patético, tan dramático, veo con toda su fuerza esa tremenda fuerza del demonio para hacernos caer en el estado en el estado de ánimo principal del sujeto no binario. Hombre o mujer, la desolación, la pérdida de toda esperanza. Y se los digo como terapeuta con sesenta y dos años de experiencia. A lo largo de más de seis décadas me he enfrentado a esta brutal realidad una y otra vez. con muchísimo menos éxitos de los que yo quisiera. Puedo decir que con algunos éxitos aislados. Es tan fuerte la tentación de la desolación, es tan fuerte la tentación de la rebelión contra el orden natural que una persona no binaria vivirá aferrada a esta desolación aun cuando pueda autopercibir que se está autodestruyendo. Bien, con eso terminamos la exposición de hoy y como siempre comenzamos con sus preguntas, aportaciones, dudas, etcétera. Adelante, por favor. ¿Quién quiere comenzar? Voy a pausar y a continuar.